Y una vez le hice una pregunta aquí... Dante López que lo anunció... Le hice una pregunta al alcalde de la ciudad y hoy tengo otro referente que estamos enfrentados. ¿Ya te quieres banquear también? No, no. Y quería preguntarle a Matías si... Compárenlo, van a levantar. No, no. ¿Cuál le dolió más? Si la final del 2014 o la final inventada. Quiero escucharlo por él porque por ahí él estuvo en los dos partidos y a lo mejor sintió más dolor, tristeza... Claro, sacas pecho porque te favoreció el éxito. Pero si hubieses ido al revés ni te recordara de eso. Matías, no le contestes, por favor, déjalo. Aquí le dieron y me respondió. ¿Cuál salía la final inventada? La que dos a uno iban a dar la vuelta y llegamos nosotros y... Ah, bueno, perder, nunca es perder. Me imagino que cuando metimos cinco goles tampoco se te gustó, obvio. O sea, el placer no. Y a la vista fue repetido. A mí una. ¿Vos repetílo? Claro, así es. No, no, sí, obvio. Yo estaba, estaba las dos veces. O sea, tú no hiciste gol, Adriel, pero... Tiro libre. ¡Bobo! Ya después dije, si me hace un golete estoy cagado, ¿no? Me tengo que retirar. Yo dije al revés, o sea, que es fácil porque el tiro libre no fue bueno, fue malo. Sí, fue malo, pero... ¿Verdad? Se quedó clavado, o sea... Pero si Damián Díaz le hace un gol de fuera del capo, el... ¡Ay, el sol, el sol, el sol! Ahí te quedas callado. ¡Bruto! Ahí no me refuta. Cuando pierde el sol, el sol. O sea, que Martías le volvió al rifle. ¡Pásamelo! Esto fue... Esto fue... Un ratito. Noche de jueves, ¿no? Sí. Noche de jueves. ¡Noche de jueves! Nos vamos, gracias. Un abrazo para todos. ¡Cabelá Nacional y Mundial! ¡Hasta la realidad! ¡Con y con y con y con y con y con y con! Que cuando salga de aquí, si estoy mintiendo, me atrofeí un carro.